Parece que un venado se ha comido tus flores Sí, mi mamá tenía el mismo problema Les puso una cerca más alta y no se volvieron a acercar Ellos pueden comer flores y hierba silvestre Solo hay que mantenerlos por allá Oye, tú también puedes poner una cerca más alta Tan alta que no la puedan saltar Veamos Para comprar madera para una cerca prueba de venados Y necesitamos... Más dinero del que tenemos La cerca no se podía ¿De qué otra forma podría ahuyentar al venado? Solo existía algo que había ahuyentado al venado ¿Quieres quedarte en el jardín todo el día? Había usado un espantapájaros para ahuyentar a las palomas Tal vez con un espantavenados Es la paja, Jorge Es que a veces me hace... ¡Acho! ¡Acho! Está muy... ¡Bien! A la mañana siguiente ¡Ay, no! Estaba peor El espantavenados no funcionaba Y al parecer el venado había traído a sus amigos al jardín de Ali y Jorge ¡Acho! ¡Disculpen! El espantavenados no espantaba venados Pero el estornudo débil sí Jorge ya sabía qué hacer Había algo en lo que Jorge era un experto Y era en hacer ruedas Lo programé en repetición Lo hará toda la noche La máquina de Jorge ahuyentaría a los venados Pero nadie podía dormir Buenos días, Jorge Gracias, Jorge Estoy cansado Hay que pensar en algo que no nos desvele a todos Pero primero necesito... ¡Ay, dormir! Debía haber una forma de salvar el jardín ¡Ay, dormir! ¡Ay, dormir! ¡Ay, dormir! ¡Ay, dormir! ¡Ay, dormir!